¡Buenas a todos! Mi nombre es Julio, J.R.M.A.G.A. Bienvenidos a este nuevo vídeo donde al fin voy a revelar Bullet de André Yig. Es una giro con carta que es preciosa, me encanta. Si no habéis visto el efecto, clicad a este link que está siguiendo por la pantalla. Y de verdad está genial. En este vídeo, si lo aprendéis hasta el final, vais a tener en vuestras manos un movimiento muy muy bueno. Y en esta revelación, básicamente, a partir de este minuto, va a estar revelada la técnica en sí. A partir de este otro minuto, unos tips y una explicación más detallada, usando para cómo debes usar la gravedad, cómo debes usar los movimientos de muñeca, para que sea más fluido y más visual. Y al final, a partir de este minuto, explicaré cómo combinar Flickle y Bullet, dos de los giros de cartas más visuales y mejores que existen. Así que, si queréis aprender Flickle, clic a este link. También están los links en la descripción. Y Bullet lo vamos a aprender ahora. Así que, vamos a pasar a la revelación. Bien, antes de nada, necesitamos coger un pinky break sobre la carta superior. Eso es muy sencillo. Simplemente empujamos la carta, colocamos el dedo meñique y volvemos. Luego, el siguiente movimiento es con el dedo índice. Empujamos hacia atrás, empujamos hacia delante, perdón. Y la carta se nos quedará en esta posición. Este movimiento es muy sencillo. Una vez tenemos la separación, echamos el dedo índice hacia delante y se nos quedará en esta posición. Ahora la carta está contactando por el eje largo al dedo de medio y el índice está contactando la parte trasera de la carta. Si cogemos con el dedo índice y medio y estiramos, la carta dará media vuelta. Voy a repetir esto desde este ángulo. Estiramos. Con el dedo índice y medio, cogemos y estiramos. Esto os recomiendo practicarlo con una baraja o si no, no saldrá bien. Así que cogemos un pinky break, echamos hacia detrás, el dedo medio y índice, giramos y volvemos. Es muy sencillo y esta es la técnica básica. Giramos y luego volvemos deslizando el dedo medio hacia detrás y el dedo índice hacia delante. Se nos quedará aquí la carta con nuestros tres dedos cogiéndola. Pasamos a cogerla con el dedo pulgar y la tiramos hacia atrás. Ahora vamos a ir a una explicación detallada para que no salga con esta soltura. Bien, para hacer bien este movimiento tenéis que usar la gravedad como ayuda. Imaginémonos que lo hacemos con el rey de tréboles. Si hacemos el movimiento en sí, simplemente aparecería la carta, daría media vuelta y volvería a dar media vuelta. Y ya la guardábamos. En cambio, si usamos movimiento de muñeca y la gravedad para que sea un movimiento fluido, la carta va a aparecer más rápidamente, va a dar una vuelta completa y luego otra vuelta completa. Voy a hacerlo esta cámara lenta para que lo veáis. Si lo hacemos con la muñeca boca abajo y luego giramos, mientras hacemos aparecer la carta, va a ser un movimiento mucho más rápido. Y va a ser como una aparición un poco mágica de la carta. Luego, como podéis ver, la carta está boca arriba y si solo hacemos el movimiento, solo da media vuelta. Pero si giramos la muñeca, vuelve a estar acá arriba. Eso quiere decir que ha dado una vuelta completa. Luego, si volvemos a girar la muñeca hacia atrás y volver, vuelve a estar acá arriba. Eso quiere decir que ha dado otra vuelta, pero hacia detrás. Lo que hace que este efecto se vea bien es el movimiento de muñeca para que dé dos vueltas en vez de solo dar una. Como en flicker. En flicker el movimiento básico es este, pero en cambio añadiendo movimiento de muñeca se ve mucho mejor. Y eso es lo más importante cuando haces giros de cartas como estos. Y este es la explicación, los tips y explicación más detallada. Y ahora vamos a pasar a cómo unir el flicker y el bullet. Vale, en la descripción están todos los links para aprender flicker y bullet lo acabáis de aprender hoy mismo. Así que practicarlos, practicarlos bien. Porque como habéis visto en el tráiler, los dos juntos quedan genial. La verdad es que quedan muy bien. ¿Y qué hay que hacer? Bueno, básicamente ya sabréis hacer flicker y todas sus variaciones. Están saliendo links por la pantalla y también la descripción. Bueno, pues aquí hay algo que para que quede bien hay que hacer. Como os he dicho hay que usar la gravedad y los movimientos de muñeca para que sea más fluido. Dejar como la carta sin apretar la carta, sin hacer así y como que muy apretada. Tienes que dejarla suelta, casi, para que se os caiga casi. Con un tacto muy suave. Y aparte, en esta floritura es que como que cada carta va cogiendo protagonismo una vez. Primero coge protagonismo esta haciendo el movimiento, luego esta haciendo otro movimiento, luego esta. Y van intercambiándose. El movimiento es más o menos en S. Primero se estira la mano derecha, luego la izquierda, luego la derecha e izquierda. Y así van pasando los movimientos. A la vez que hay mucho movimiento en muñeca. Primero giran los dos hacia la derecha, los dos hacia la izquierda. Entonces tenéis que ir viendo vosotros cómo sincronizarlo, cómo se adapte, para que salga fluido. Lo que hay que conseguir este movimiento no es que te salga el movimiento en sí, es conseguir que te salga fluido. Así que si cogemos y giramos los dos a la derecha, hacemos primero flicker. Y luego la aparición de bullet, estaremos haciéndolo fluido. Luego hacemos bullet el movimiento y flicker la versión de Zack Muller, por ejemplo. Vamos a usar la que queramos. Y luego podemos lanzarla. Entonces es eso, es simplemente, primero coja protagonismo uno, luego el otro. Luego vayan intercambiando para que no sea tan lioso y que simplemente esté pasando así. Que tampoco está mal, pero hay que añadirle los movimientos de muñeca, el protagonismo a cada carta. Y por último, la gravedad para que la carta esté muy suelta. Así que esto ha sido el tutorial de bullet, espero que os haya gustado. Y después vamos a pasar al sorteo, que seguro que os interesa. Bueno, de verdad, espero que os haya gustado este vídeo. Si me preguntáis sobre la baraja, estoy usando NOG, versión 2, en color verde. Y bueno, el sorteo, el ganador del anterior sorteo es este comentario de aquí. Enhorabuena, ya te mandan tu DVD de magia profesional totalmente gratis. Y para los que sois nuevos, simplemente tienes que clicar a este link que está teniendo en la pantalla. El segundo link de la descripción. Y se abrieron una pestaña, y se llama Pay with a Tweet, pagar con un tweet. Y lo único que hace es un pago gratuito. Tutea un tweet en vuestro Twitter o Facebook y ya está, accedéis al sorteo. Entráis en el sorteo y también para participar es obligatorio suscribiros, darle a me gusta y comentar cualquier cosa. Una cosa que os llevará un minuto como máximo. Y lo bueno es que podéis ganar DVDs de magia, como los que venden en cualquier tienda de magia, por valor de 30-50 euros suelen ser. Aunque en el anterior vídeo del miércoles pasado, regalé dos DVDs por valor de 30 euros cada uno. Así que salió muy bien. Y esta semana voy a dar uno muy muy especial. Que son dos volúmenes y espero que os guste. Así que este es básicamente el sorteo. Suscribiros, darle a me gusta, comentar, clicar a este link. Y participáis en el sorteo también pasaros por mi tienda de magia, jrtiendademagia.com Y ver todos los efectos que tengo ahí, precios baratísimos. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.